En el centro de tu pantalla estarás viendo todos los rangos multijugador de Halo 3. El sistema de subida de nivel de este juego es bastante particular, dado que no se basa en la acumulación de créditos como en Halo Reach o de puntos como en Call of Duty, los cuales simplemente con hacer horas nalgas se podía llegar al máximo rango. En el caso de Halo 3, el sistema se basa en puntos de experiencia y habilidad, donde depende si ganaste la partida, si fuiste el mejor jugador de tu equipo, si haces muchas rachas asesinas o si obtienes medallas. Todo esto se acumula y conforme obtengas puntos de experiencia y habilidad, es cuando podrás subir de rango. Ojo, también puedes ser degradado y bajar de rango si pierdes partidas y juegas mal. Y para ti, ¿este fue el mejor sistema de subida de rango en toda la saga de Halo? ¡Gracias!